Hola. Gracias, querido. ¿Va ahí, Marcelito? Está solito, ¿eh? Estamos solos, será. No se recordó nuestro amigo Fabián de La Perla del Sur. Y no quiero ser malos, porque si yo fuera malo e ingrato, diría, por ejemplo, mejor solo que mal acompañado. Pero no voy a decir eso. No lo voy a decir, si yo iba a entrar al aire. Sí, ¿no? ¿Sus defensores? Y no, y aparte que yo estoy seguro que él tiene su informante y se estará enterando de todo lo que yo ya le he defendido hoy. No se desconecta, él sigue en Twitter macaneando, ¿verdad? Sí, afuera, él está ahí tirándose en el agua y ahí a la par con su celular de última, de alta gama, chatea de, estando subvergido. Visto que estuvo la primicia de lo del tobogán gigante en la encarnación, porque justo estaba ahí él. Sí, sí, él no estuvo, pero estuvieron los compañeros de Rayo Latina y... Ah, y sacaron la foto ahí. Quitaron la foto y, bueno, él, con sus contactos... Visto que tuiteó la foto, me puso su Twitter. Sí, 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 él porque tiene muchos contactos. Sí, poderoso. Él es poderoso, poderosísimo. Después del siguiente tuite ha visto que le bajó la caña a Fabi Martínez, y ahí desbarrancó ella, Fabián. En realidad puso Fabi M., pero uno supone, ¿verdad?, que se refería a ella porque es algo de la muculosa, de por ahí con otra. Y vale, te reíma, es demasiado muculosa ella. Es para que él se meten esas cosas, ¿no? No tiene pues necesidad, él también tiene ahí muy en el fondo ese espíritu del choruraje, ¿entendés? El chorurismo, sí. A él sí le gusta esas cosas, le gusta, y bueno, es que le va a hacer. ¿Cuándo te fuiste de vacación de 15 días, la citó, te desconectaste o no, imposible volver a desconectarse totalmente? No, yo me desconecté totalmente. ¿El celular y Twitter, nada? Todo, 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 así más de vez será. Allí desconectaste, a veces veía las noticias a la noche, cuando podía, pero... ¿En tele? ¿No en tu teléfono? No, 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 en la televisión. No, no, si el teléfono ha enterrado y tiene dos metros bajo tierra. Sí. Pues si no, pues no descansa, todo el día viene a descansar, más a poco, ¿verdad? Sí, claro, güey. Y entonces, no... Usted está recordando la voz del coloradismo. Sí, la voz de... Sí. Está recordando la época, ¿no? Sí, ese era con Alejandro Cáceres Almada, el director, y era la época de Estroné, pero después, cuando asumió Rodríguez, después del golpe, o la citó, allá por el 93, 94, nuestro amigo Duarte Menorel Finado, estuvo en Radio Centauro, que era una FM, Radio Centauro, era una FM del Partido Colorado. Ajá. Y también, eh, trataba de medio de seguir con esa línea medio fanática de difusión del Partido Colorado, pero ya no tanto, ¿verdad?, porque ya estábamos en democracia, estábamos con Andrés Rodríguez como presidente, y ya con Guasmosi como presidente, también estuvo Radio Centauro. Pero duró poco. Ajá. Claro, a lo mejor no va a tener la sintonía que uno espera, ¿verdad? Claro, y Víctor estuvo porque sabés que él era muy argañista, era... Sí, argañista a rabiar. Sí. Y mira, si él estaba vivo, toda la noche, y ya entramos en nocturna. Si él está vivo, ya está sentado ya acá al lado nuestro. Te iba a la famosa visita una vez por semana, te iba a hacer. Sí, sí, no, pero hablar con él era un placer. Sí, cómo sabía, comentaba acá, anécdota, acá, historia. No, era un placer, un tío que sabía mucho. No, y aparte que, sí, recorrió mucho y manejaba la política, pero notablemente. Aparte, él fue, él era jefe de prensa, él fue jefe de prensa en la Constituyente del 92. Sí, tenés razón, cierto. Plena Constituyente del 92, cuando se hizo el cambio este de la Constitución, él era el jefe de prensa nada más y nada menos, ¿eh? Y se lo extraña, ¿eh? Bastante, señor. Eh, ¿verdad? Ya, no tenemos ese personaje que de repente a cualquier hora vos le llamabas y él siempre estaba disponible para compartir y contar de su anécdota. Y era una persona que siempre participaba, interactuaba en los programas nocturnos y los de madrugada también. Claro. Y me hace recordar mucho cuando no le escucho a Carlito. Carlito de suelo entrar, ¿verdad? Viste que maneja también tanto la política. ¿Carlito quién? Y Carlito, el oyente. Ah, sí, 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 sí. Viste que Carlito también maneja muy bien. Y me hace recordar a Víctor Huarte que manejaba, pero le digo, manejaba toda la interna y toda la intimidad de los políticos de la época. Y nosotros éramos unos privilegiados porque él nos contaba, ¿verdad? Por supuesto, de todos los secretos a veces que ocurrían entre bambalinas y de los políticos de aquella época de los noventa y finales de los noventa, ¿verdad? Nos enterábamos cada cosa, ¿verdad? Con Víctor Huarte. Sí, sí, porque él se manejaba desde las entrañas mismas del Partido Colorado y siempre tuvo información de una fuente, pero lo compartía en modo anécdota porque cuando nosotros éramos simplemente estudiantes y ni nos imaginábamos que de alguna manera íbamos a llegar a ejercer la profesión. Sí, teníamos el sueño, la aspiración, ¿verdad? Pero felizmente se nos dio y estamos en esto. Pero sí, son muy lindos recuerdos. Son personas muy caras a nuestros afectos y de quienes supimos apreciar y valorar todo lo que nos enseñó. Y nos faltan las figuras, sí, porque ahora ya, ¿viste? Que no son tan accesibles los políticos también y es difícil así en una ronda, en una mesa de café o que te cuenten así. No, no, ni de hola. No era café, era cerveza o vino. Los compañeros están un poco tímidos, la situación es... No entra nadie al aire a saludar de los compañeros. ¿Los muchachos? Sí. Una vez le consideré con... Helio. Helio. Ah, es de Pedro Juan. Es de Pedro Juan, sí, con Helio, pero... Estaba en frontera a TV, ¿verdad? Estaba por ahí. No, pero los muchachos estaban en sus cosas también, los muchachos. Sí, a la iglesia no. Y a esta hora era un poco difícil. Pero sí, siempre me dicen que escuchan el programa, gracias a Dios. Con mi tocayo hablé la vez pasada de Navidad, te recuerdas, hace tiempo que nos hablas contigo. ¿Marcelo Burgos? Sí. Sí, no, Marcelo está con mucho laburo también, está también muy ocupado. Pero siempre mantenemos contacto vía WhatsApp. Ah, pero... Con todos los perros, perdón, con todos los amigos. Por escritura, ¿eh? Al aire los muchachos se resguardan. Y sí, no, 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 no se resguardan, pero... Pero... Y pasa el día volando, entra información y información también ya... De repente no nos queda para el llamado ese de... De gentileza o de un saludo, nada, ¿eh? Eh, así será. Pero, eh, tranquilo. Esto va a hacer mañana el equipo de respeto, che, hay que... Le vamos a pasar por encima a esos ecuatorianos. Sí. Fácil. Y Botafogo espera, porque contra Botafogo se va a jugar... Y que espere y que rece porque vamos a ir por él después. Eh. Y ajáctese. Hasta la final no paramos. Ojalá, porque este respeto está ya en las cuerdas flojas antes... Desde el primer partido está en las cuerdas flojas, ¿verdad? Sí, sí, pero un buen alondo oxígeno el triunfo del 3-0. Y yo creo que si mañana le ganamos, como estoy seguro, va a ocurrir a los ecuatorianos... Ahí los muchachos ya se van a olvidar de los amistos y los partidos que no convertíamos goles. Y ya se escribe una nueva historia a partir de allí en adelante. Pero bueno, en copulación este Pablo Muche, ¿te gusta? Ah, claro que sí, hijo. Muy bueno, muy bueno. Este fue una muy buena campaña en el 2012 en Boca Juniors. Sí. Pero pasaron cinco años, o sea que... Tenemos buena en adelante. Está el queso también. También. Montenegro que... Que gratamente... No digo sorprendido porque ya conocemos cómo juega, pero... En su debut... Eh... Muy buen partido. Julián Benítez ni hablar. Roque no hace falta ni... Ni mencionar lo que representa para el equipo. Usted no es un buen equipo, muy bueno en medio campo. La defensa... Eh... Está funcionando de a poco, por lo menos no hicieron muchos goles. Le seguí dando la titularidad a Ascona. Uh-huh. Aparte que Montenegro se complementaba bien con... Con Riquelme Boca Juniors y cuando usted me entienda... Ni te cuento lo que va a pasar aquí. Claro. Una locura va a ser. Sí. Así es. ¿Te convence el librado a Ascona en el de Diego Barreto? No, a mí me gusta más Barreto. En el arco. Es más... Ascona es bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, pero... No, 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 no te... No, no te vi. No voy a ser mentira. Eso me gusta más Barreto. No, y Ascona pues encajó ahora porque fue su técnico respeto con el... Y claro, y de su confianza se le trae, pero bueno. Pero está haciendo buen martillo hasta hablar Arcona. Arcona, eh. Ascona. Está cumpliendo y está llenando las expectativas. Gratamente por suerte. Y el arco de Olímpia es difícil, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, no, no es cualquiera. No es cualquiera, arco. Claro que sí. Y bueno, Fabián muere el lunes, eh. El muere el lunes si lo quiere. Acá lo estamos esperando ansiosos, se lo extraña por supuesto. Y viene, viene ya un poco más bronceado, supongo que con unos kilos de más. Pero ya renovado con todas las pilas, como se dice, para seguir metiéndole en lo que resta del año. ¿No te acompaña ni Ernesto, che? No, Ernesto la está robando. Perdón, está comentando en Fútbol de Playa. En la tele. Ah, en la Fútbol de Playa. Está ahí. Sí, él está ahí haciendo de comentarista. Está haciendo de comentarista. Entonces, o si no hubiera estado aquí con nosotros. Sí. Nuestro amigo Robertito no hace más radio, Robertito Pérez, el chico. No, 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 Roberto Pérez está en otras, también estuvo por IPS. Ahí, eh, ya no estamos ahí. No sé, creo que sí, no, no, no. Le parió el rastro. Ah. Le parió el rastro. Sí. Es más difícil que armar un asado. Por WhatsApp. Pero siempre se puede, hay que tener un poco de voluntad y tiempo. Es notable, Che. Hablamos con los muchachos y organizársela. Vamos a juntarnos. Las redes nos acercaron en contacto, pero el persona a persona al estar lo que cuesta. Y claro, ahora tenemos que poner nosotros en nuestra parte. Las redes ya puso lo suyo que es permitir el contacto y ahora nosotros organizar el mismo. O está perdido el cargo, Pedro. Y cada uno tiene que pedir por el correspondiente permiso a sus patronas, Hablasito. No, no, creo que sea tanto eso. No, no, no. No. No pasa por él. Cuando se quiere, se puede, voy a decir, ¿eh? Cuando hay voluntad, aunque es que UPP, estoy tijera. Eso es cierto, Che. Dale, Marcelo. Hace pasado muchos años, también. Te miro un fuerte abrazo porque ya tenemos que irnos acá. Vamos a escuchar el audio, voy a poner, ¿eh? Ahora, escuchá. Escuchá lo que dijo Pedro Aliana. Excelente. Salud a todos los muchachos de la 780 de Voz en Octurna, Che. Gracias, Marcelito. Marcelo Rubén Fernández. Hay un oyente más. Oyente, el último.